Con el propósito de consolidarse en los sectores profesionales y empresariales, Yuzacel y Motorola lanzan a nivel mundial el smartphone Motorola Pro, un teléfono inteligente que será la opción para las personas que desean máxima seguridad en sus equipos, así como la opción de trabajar con el sistema operativo de mayor demanda en el mundo, el Android de Google. Se trata de un teléfono de barra de 119 x 60 mm con procesador OMAP 3630 a 1 GHz, pantalla de 3.1 pulgadas Full Touch Screen, teclado QWERTY, 8 GB de memoria interna y 2 de memoria RAM, e interfaz Moto Blur, con la cual podrás asignar 3 perfiles diferentes, casa, oficina y fines de semana, por ejemplo, cada uno con aplicaciones y correos por separado.